Hola, muy buenas señoras y señores. Bienvenidas, bienvenido al municipio de Torre Perogil, que huele ya a feria. La feria comienza de manera inminente a partir del día 6 de septiembre y como es tradición en este municipio, comenzamos mes con la feria de Torre Perogil en este primer fin de semana. Con nosotros el alcalde del municipio torreño, José Ruiz. Muchísimas gracias por este ratico con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de lo que pasa en nuestros pueblos, no solamente durante la feria, sino durante todo el año. Así que bienvenido y agradecido. Bueno, pues decimos que huele a feria porque estamos en el Paseo del Prado, en el Prado, donde ya están las casetas prácticamente montadas y donde hay un ambientazo, casi podemos ya tener los los de los pinchitos, las cervezas. En fin, una feria que como saben es distinta a la demás en nuestra comarca. Una feria singular con unas características muy específicas y que mantiene sus tradiciones. Y una feria a la que entramos con una preferia muy intensa, porque ya son muchísimas las actividades que ha habido y me gustaría destacar una de ellas que, bueno, también hace singular a este municipio y a esta preferia, que es la Feria del Ganado, ya 20 ediciones. Pues sí, la verdad que, bueno, la preferia es que la podríamos enmarcar durante todo el verano, porque con la fecha tan propicia que tenemos para nuestra feria, que es los primeros días de septiembre, pues que la preferia la enmarcamos en los meses de julio y agosto. Y efectivamente, el último fin de semana hemos celebrado la Feria del Ganado, pero bueno, hemos celebrado la Feria del Ganado, hemos celebrado el Festival Flamenco, hemos celebrado el Festival de Baile Latino de Casa Alsa, en fin, tenemos una serie de actividades a las que no damos abasto ya, ni siquiera ya para la asistencia. Pero sí, es cierto que, y centrándome en lo que me preguntaba, de la Feria del Ganado, la verdad que son 20 ediciones, y es una fecha a la que desde el Ayuntamiento le tenemos especial cariño, porque no podemos olvidar que la Feria del Ganado, pues bueno, fueron el origen de estas fiestas que celebramos en todos los municipios, y que aquí vamos a empezar a celebrar a partir del día 6, y teniendo en cuenta de que la evolución propia que ha ido teniendo. Por eso, pues bueno, felicitar a la Asociación de Amigos del Caballo, sin la que su colaboración sería imposible poder desarrollarlo, porque es que además, cada año hay más participación de gente, son más los animales que vienen, en fin, es una actividad muy bien organizada. Más poses, que ya lo estaban pidiendo. Exactamente, siempre las corraletas, que claro, del año que viene tenemos que poner más corraletas, vamos haciendo, pero todos los años van faltando, y bueno, y eso es buena señal, es señal de que se está trabajando bien, y de que hay una buena acogida por parte del mundo del ganado, el mundo ganadero, que no solamente de aquí de la comarca, de toda la provincia de Andalucía entera, son los que se dan cita durante ese fin de semana aquí en Torre Perugil. Venimos además de un verano intenso con los festivales de Torre Perugil de verano, como protagonistas, pero sin duda, lo decía el alcalde, ese festival flamenco ya tradicional también, en la preferia, ya casi prácticamente, Feria de Torre Perugil, que tanto gusta, y ese también de Casalsa, que forma parte de los festivales y que dan paso a esta feria, pero es importante también el mundo de la cultura en la preferia, con ese poemario que se ha presentado, esa exposición, es un punto importante también en la feria. Sí, a ver, la cultura no puede estar ajena a la feria, si hay algo por lo que se identifica a nuestro pueblo, es precisamente por ese fervor cultural que desplegamos durante todo el año, y claro, si llegamos a la feria, pues algo, lógicamente, tiene que haber, a ver, nos gusta siempre que la feria tenga de telón de fondo la presentación de algún libro, como en este caso el poemario de Marcos Jiménez, que lo presentamos el otro día en un acto muy entrañable, y también que tenga de telón de fondo una exposición de un creador, de un artista local, en este caso José Antonio García, un pintor nacido en Torre Perogil, que ha estado mucho tiempo viviendo en Madrid, pero bueno, que no pierde sus raíces, y que ha querido homenajear, de alguna manera, a su pueblo, pues poniendo esta exposición magnífica, de pintura de unos cuadros chulísimos, y a la que invito a que pasen por allí, la tendremos expuesta hasta final de septiembre, es decir, que hay tiempo, pero que no dejen de visitarla. Bueno, alcalde y las torreñas ausentes que vuelven siempre para la feria de su pueblo, que les gusta participar y que, por ejemplo, no hayan venido, aunque es una cita indiscutible también siempre la Navidad y la Semana Santa, pero ¿cómo se van a encontrar Torre Perogil? Bueno, pues nosotros procuramos que cada año, cada año cuando vienen y vuelven a su pueblo, pues se encuentre el pueblo un poquito mejor. Que las infraestructuras que tenemos, pues que hayan mejorado, o sea posible que se encuentren algunas instalaciones que no han tenido, que no estaban, y que las vean, les sorprendan, y sobre todo que las disfruten. Y la verdad que sí, ya llevamos el verano y cuando la gente viene, porque bueno, muchos vienen para la feria, pero también a lo largo del verano, pues siempre hay muchos vecinos que encontrándose fuera, pues aprovechan para venir a ver a la familia y todo esto. Y la verdad que las sensaciones que nos transmiten, pues son muy positivas en ese sentido. Se alegra mucho de ver cómo su pueblo va progresando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, pero sobre todo con pasos firmes y viendo que este pueblo cada día está más vivo, que es de lo que se trata, porque ese es el reto que tenemos los responsables municipales. Mantener nuestros pueblos vivos para luchar contra el reto de la despoblación y que cuando estamos aquí, pues podamos disfrutar de nuestro pueblo, que tengamos servicios de calidad al nivel que los pueden ofrecer otras ciudades de mayor número de habitantes y eso es lo que hace que la gente se sienta arraigada a su pueblo, que quieran volver y sobre todo que cuando vuelvan, pues que lo disfruten. La verdad que sí, buen momento para disfrutar de la feria, como decimos aquí en este fresquito, porque además ya están puestas las carpas, en este paseo del Prado con una feria que da el pistoletazo de salida, mañana, viernes, día 6 de septiembre, con algo también muy tradicional de aquí, de Torre, pero Gil, lo tenemos de fondo con esa tradicionalísima cabalgata. Sí, mañana empezamos con el pregón que le ofrecerá Antonio Caballero, el caballero es una persona que tiene un bagaje cultural en nuestro municipio importante, a pesar de ser una persona bastante joven, yo creo que es el pregonero más joven que hemos tenido en la historia reciente de los pregones, pero Antonio lleva ligado a la cultura muchísimo tiempo, empezó con el teatro, luego ha estado en los movimientos juveniles, siempre ligado a la cultura, y fue así, fue, es y seguirá siendo uno de los responsables, el director del festival de un mar de canciones, que tanto también le ha aportado a nuestro pueblo, y por último, pues bueno, se ha embarcado en una aventura de emprendimiento, creando una bebida que tiene mucho que ver con las raíces de nuestro pueblo, que tiene mucho que ver con los vinos de Torre Perogí, como es el vermouth, que además está cosechando muchísimos éxitos y se está convirtiendo en un gran embajador para Torre Perogí. Bueno, habrá que probarlo en la feria. Exactamente, empezamos con el pregón y luego a continuación, pues bueno, la cabalgata de nuestros gigantes y cabezudos, que este año, pues bueno, también ha plasmado a Alejandro en el carter de feria, con un personaje también muy conocido en nuestro pueblo, que por desgracia ya nos dejó hace unos años, que es Pepe Peseta, que era el pirotécnico de aquí del municipio, y que estaba presente en todas las cabalgatas y siempre que había una fiesta allí estaba Pepe y también es un homenaje, pues bueno, a su memoria y a todo lo que tuvo que ver con las ferias y las fiestas de nuestro pueblo. La verdad es que es un cartel precioso, muy gráfico, muy colorido y explica muy bien lo que es la feria de Torre Perogí. Bueno, arrancamos por la tarde con estos eventos, pero nos vamos de momento a la caseta y a seguir celebrando. Sí, es que la verdad que la feria, como me gusta decir, como es esa pausa obligada que todos tenemos, tenemos que llenarla de contenido para poder pasarlo bien. Es el derecho a la diversión que todos los vecinos tienen y para poder ofrecer esa diversión tenemos que ofrecer una programación llena de actividades para todos los públicos que fundamentalmente, pues bueno, se desarrollan aquí en gran parte. Tenemos la feria de dos zonas, una zona joven donde se ponen DJ y, en fin, está un poco más dirigida a la gente más adolescente y gente más joven y luego el resto de actividades pues se organizan aquí en la caseta, tanto en la feria de día como en la feria de noche. Hemos procurado poner actuaciones musicales pues bueno, todas las noches de diferentes tipos para todos los gustos y luego pues siempre terminamos con una orquesta que amenizará la verbena pues ya hasta altas horas de la madrugada. Cada vez yo creo que estamos volviendo más a esos orígenes que explicaba el alcalde en la feria del ganado pero luego posteriormente eran pues esas verbenas de pueblo, estamos volviendo, se están recuperando y además están recuperando un público, a ver, esto es importante. Ya de gente joven también, ¿eh? Sí, a ver, nosotros hicimos hace tiempo una apuesta por tener una feria tradicional de pueblo en la plaza del pueblo porque Torre Projil no es un municipio demasiado grande como para tener un ferial y donde desarrollar allí toda su actividad. Creemos que aquí por la dimensión se ajusta perfectamente a las características que ofrece la feria tradicional con las molestias que yo conlleva y permitidme que aproveche la ocasión pues para pedir disculpas a los vecinos de todo este entorno por soportarnos a todos los vecinos del pueblo durante estos durante estos cinco días y agradecerles su comprensión y su paciencia. La verdad que sin esa comprensión y sin esa paciencia esto sería imposible de sacar adelante. Sí que expresarle mi más sincero mi más sincero agradecimiento pero es que es la forma de que la feria de Torre Projil a día de hoy pueda pueda funcionar. Bueno, si no puedes poner enemigo únete a él, ¿no? Sí, claro, bueno por supuesto que que todos están invitados y lo hacen de hecho lo lo hacen pero bueno por circunstancias pues siempre a lo mejor hay algunos que es gente más mayor que no puede salir a la calle y todo eso y sufren o viven la feria en su casa soportando los ruidos que genera pero bueno gracias a ese esfuerzo que se hace podemos montar esta feria podemos disfrutar de ella y yo creo que bueno que eso es un paso un paso importante que se dio hace ya unos cuantos años ocho años concretamente y la verdad que está funcionando bastante bien. Bueno, hablamos de eso pues de luchar por recuperar esa feria tradicional esa feria en la plaza del pueblo y algo que se está poniendo muy de moda pero que en Torre Perogil se lleva dando y lleva pasando desde hace muchísimos años el tardeo de la feria porque la feria de día las tapitas el venir pero el tardeo de la feria que Torre Perogil bueno lo lleva viviendo y disfrutando hace muchísimos años pues sí nosotros empezamos a hacer la feria de día en el año 2011 es decir llevamos ya 13 años hace ahora y está funcionando muy bien es un pilar muy importante de nuestra feria es la feria de día con la feria de tarde con el tardeo este como tradicional se ha puesto de moda ahora como se llama ahora pero que aquí pues lo hacíamos desde hace ya más de 10 años y funciona muy bien luego terminamos con el tardeo y nos damos la mano con una de las actividades más tradicionales de nuestra feria que es el toro de fuego el toro de fuego es la actividad más esperada por todos los vecinos de Torre Perogil por los vecinos y por los que nos visitan yo no me explico como un toro de fuego artificial pueda generar tanta expectación y la verdad que es sin duda alguna la actividad de la feria que más gente congrega y que bueno de hecho se repite se sucede todos los días salvo el día de la patrona que es la procesión y terminamos más tarde y además tenemos los fuegos artificiales que pues sea incompatible ya el toro de fuego con los fuegos artificiales pero que la verdad que es una actividad de la que más disfrutan los vecinos de Torre Perogil y me consta que también los de fuera que están pendientes que están expectantes de a qué hora son de cuándo van a venir y a disfrutarlos porque hay que ver cómo se pone esa actividad de gente de verdad disfrutando saltando corriendo y pasándoselo bien en definitiva algo también muy tradicional de este municipio que bueno pues la mayoría de los pueblos de la comarca no lo hay el toro de la guardiente sí la verdad que junto con el toro de fuego junto con el toro de fuego y las actividades religiosas pues son quizás la esencia de las ferias y fiestas de Torre Perogil el toro de la guardiente son tres días con ya no son ya fuegos artificiales ya son animales con reservas con los encierros que se hacen en un recinto especialmente habilitado para ello y que bueno y que la verdad que también genera muchísima expectación no solamente de la gente de Torre Perogil sino de los pueblos limítrofes y tengo que decir que es una actividad que a pesar de ser con animales a pesar de ser con reservas en ningún momento se maltrata a los toros ni a las vacas la gente lo disfruta y bueno y creo que es una actividad que no se puede perder en nuestro pueblo recientemente cuando aprobamos la celebración de este espectáculo taurino había un grupo político en este caso Podemos que se desmarcaba de esta tradición y votaron en contra decían que Torre Perogil tenía que dar un paso y quitar esta tradición pero nosotros entendemos que la inmensa mayoría de la ciudadanía comparte la celebración de este espectáculo y lógicamente mientras así sea desde mi grupo en este caso del Partido Socialista vamos a apoyar la tradición del toro de la Guardiente porque no puede ser de otra manera La única pieza importante en esta actividad es pedir a la gente respeto por lo que hay en la calle y seguridad la seguridad habiendo seguridad es lo más importante Sí además es una actividad que está perfectamente regulada ordenada y segura hasta ahora a los hechos me remito que incidencias hay pocas en los últimos años y no solamente es decir ni sufren los animales y las personas que también disfrutan de ellos pues hay poca acogida en fin que es una actividad que dentro del peligro que entraña la verdad que se está desarrollando bastante bien Y de luego otro de los momentos en el que se congrega prácticamente el pueblo entero es la procesión la devoción a la patrona Sí es un elemento clave de unión de los torreños al final son símbolos que todos los pueblos necesitan tener símbolos símbolos de unión en este caso de carácter religioso pero que congrega por las calles del pueblo a gente más mayor gente más joven y eso bueno por algo por algo será yo no voy a entrar en el fondo de la cuestión de cada uno desde el punto de vista espiritual pero es un símbolo fuera de es un símbolo de nuestro municipio que para mí tiene el máximo el máximo respeto y que a la vista está la devoción hacia la patrona que se manifiesta cada año pues la procesión que se celebra el día de la virgen hay que destacar también muy importante la presencia en la feria y en las actividades culturales durante todo el año de la asociación musical y también de la banda joven pues sí es que la tradición musical de Torre Perogí es amplísima y sobre todo y se manifiesta pues que un pueblo de 7200 habitantes tenga dos bandas de música pues es importante no ni siquiera todos los pueblos tienen una banda de música pero es que además en Torre Perogí contamos con dos una que es la agrupación musical Justo Jiménez que procede de lo que era la antigua banda municipal y una banda joven con con gente de edades más tempranas procedentes de la escuela de música la mayoría que bueno que sirve también como cantera de esa banda municipal de la agrupación musical Justo Jiménez la verdad que está funcionando muy bien mi máximo respeto a las dos bandas porque es que nos ofrecen una programación variada durante toda la época del año y bueno y en feria no podía ser menos un concierto el día 7 concierto de la banda joven y el día 8 concierto de la de la banda Justo Jiménez la verdad que puede uno pensar en un pueblo de 7000 y pico habitantes la diversidad cultural y musical que tiene llevamos en el verano con estos conciertos con estos festivales de gustos muy diferentes de gente es verdad que atraen a muchísima gente de fuera pero los torreños y las torreñas apuestan por la música en este municipio y de qué manera y además cualquier tipo de música si mira si analizamos la programación cultural del municipio se basa fundamentalmente en dos vertientes una que es la música y otra el teatro el teatro ahora a partir del mes de septiembre comienza la temporada de teatro que se extiende hasta hasta final de año pero es que el principal atractivo y reclamo turístico que tenemos en el municipio durante la época de verano es nuestro programa de festivales de verano que en el que tú hacías referencia que son diferentes géneros musicales para público muy variado y que pueden disfrutar en un mismo escenario en diferentes en diferentes días y eso pues bueno es un poco lo que engrandece esa oferta y ese programa cinco géneros distintos con público diferente que viene de diferentes puntos de de España de la provincia de Jaén y que además ya se ha convertido cada uno en su género en un referente y eso también es importante y es de agradecer a los colectivos que lo llevan a cabo porque sin su trabajo esto no podría no podría haberla haber consolidado haberse consolidado como lo ha hecho en este en este tiempo así que permíteme también que desde aquí agradezca la implicación y el trabajo de los colectivos que sacan adelante estos festivales de verano que además ayudan sin duda porque son los colectivos los que están detrás de muchísimas actividades durante todo el año y también de lo mucho que se organiza en la feria muchas veces se trata el ayuntamiento de acompañar de apoyar la verdad que a nosotros nos lo ponen fácil yo siempre lo digo el ayuntamiento no dispone de los medios necesarios para poder desplegar la programación cultural que se despliega a lo largo de todo el año si no fuera gracias a los colectivos nosotros no tenemos medios humanos para poder llevar a cabo y desarrollar esa amplísima y extensa programación que se hace efectiva durante todo el año así que daba la gracia a las asociaciones que organizan los festivales de verano pero es que son las asociaciones que organizan toda la programación cultural del año completo que sin ellos pues difícil sería imposible llevarla a cabo de verano también importante destacar me gusta siempre hacerlo sobre todo cuando hay fiestas donde se celebra la labor de todas aquellas personas que hay detrás que están trabajando para que los demás se lo pasen bien estoy hablando de trabajadores del ayuntamiento estoy hablando de policía de limpieza de jardines en fin de todas esas personas que hay detrás que hacen un trabajo callado que prácticamente no se ven pasan desapercibidas pero que son indispensables así mismo es totalmente indispensable porque es que mirad nosotros la feria nuestra esta a pesar de ser como decía una feria tradicional que se realiza en la plaza del pueblo pero contamos con tres recintos tenemos que montar este recinto del paseo del prado con todo el ferián el recinto para el toro del agua ardiente que es un recinto específico y luego el recinto donde ubicamos la zona joven que es justo en la otra punta de donde estamos de donde estamos ahora mismo todo eso si no fuera por la implicación y el trabajo de los empleados municipales no sería posible pero es que no es solamente eso una vez que arranca la feria para que todos estemos divirtiéndonos para que todos estemos disfrutando de los diferentes espectáculos y actividades con la tranquilidad de saber que hay gente que está velando por nuestra seguridad que hay gente que luego vela por la limpieza de los espacios para que cuando salgamos de nuestra casa y lleguemos aquí nos lo encontremos todo perfectamente limpio y eso es gracias al esfuerzo de los empleados municipales de las fuerzas de seguridad de los miembros de protección civil es decir todos ellos contribuyen a que la feria salga adelante la gente como es lógico sale a pasarlo bien pero hay muchas personas detrás velando para que eso pueda ser posible bueno y a ver al alcalde en qué actividades son las que más le gusta participar pues mira a mí me gusta participar prácticamente en todas las actividades de la feria yo el otro día lo comentaba también con en otra entrevista porque me decían bueno el alcalde personalmente en fin cómo vive la feria mira digo yo procuro vivirla igual que el resto de torreños y de torreñas procuro venir a la verbena procuro estar en las actividades del toro de fuego en el toro de la guardiente en fin procuro acompañar a mi hijo que todavía es pequeño pues también en el ferial los carruseles en fin todas todas esas actividades y la vivo pues como un torreño como un torreño más lógicamente con la responsabilidad que me que otorga el cargo del alcalde pero intento vivirla con el mismo fervor y procuro pasarlo igual de bien que el resto de vecinos porque creo que todos tenemos derecho a disfrutar de la feria pero en lugar de con dos ojos con cuatro encarados exactamente pendiente de que todo salga bien con la responsabilidad que supone pero disfrutando porque también su familia sus amigos y todos tenemos derecho a disfrutar de ello hay que pasarlo bien que es un momento de hacer un parón pues alcalde ya me queda invitarlo a que precisamente eso a que invite a todas las personas que nos estén viendo que se puedan enterar a que participen y disfruten de esta singular feria tradicional de Torre Perugía bueno si la mosca me deja si la mosca estamos en verano bueno que como estamos hablando mira tenemos todo dispuesto para poder empezar la feria y las fiestas de Torre Perugía así que como hablábamos hay mucho trabajo detrás de todo esto que estamos viendo hay un trabajo para realizar una programación durante durante los cinco días variada para todos los gustos y solamente pues me queda aprovechar para invitaros a vivir la feria de Torre Perugía como se merece con la mejor de las sonrisas con el mejor ánimo y sobre todo con la intención de pasarlo bien todo está dispuesto solamente falta ustedes faltáis vosotros para divertiros en la feria de Torre Perugía Juan Calés feliz feria muchas gracias aquí seguimos en el paseo del Prado en Torre Perugía donde se lo venimos repitiendo huele ya a feria y de qué manera con la concejala responsable del área de esta feria de festejo con Pep y Mezcua muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y muchas gracias también al pregonero que ya mañana va a ser su día Antonio Caballero gracias por estar con nosotros nada un auténtico placer gracias a vosotros bueno pues decimos concejala que aquí huele a feria que ya está prácticamente todo presto dispuesto listo para recibir gente para escuchar música para bailar para pasarlo en definitiva bien pero hasta llegar aquí había un trabajillo delante ¿no? bastante trabajo bastante trabajo pero bueno ya como va siendo habitual estamos prácticamente acostumbrados pero la verdad es que sí que son unas semanas intensas de esta espallapa acá corriendo las casetas el montaje de la feria de ganado por ejemplo que también nos pilla en vísperas de feria y hay que montarla y luego desmontarla el recinto de las vacas o sea que es un correo y vino para una feria que bueno parece que se organiza porque dice una feria tradicional una feria tradicional que tiene vaquillas que tiene toro de fuego que tiene flamenco que tiene ganado que tiene en fin tantas y tantas actividades la verbena los grupos que vienen la feria de día tiene tantas y tantas cosas que cuando agaba la feria esta yo creo que casi casi que se empieza con la del año que viene ¿no? si prácticamente si acabamos una feria y ya tenemos en mente incluso los días de feria ya tenemos en mente como puede ser la del año siguiente pero la verdad que si que son vamos guardando las tradiciones evidentemente como siempre vamos diciendo cuando nos preguntáis las tradiciones las vamos manteniendo pero si es cierto que esas tradiciones van evolucionando también con el tiempo bueno una tradición muy bonita mantenéis vuestros gigantes cabezudos si yo creo que que es una esencia del primer día de fiesta además yo no sé los años porque ya me voy enterando de los personajes más famosos de aquí de Torre Perugil los años que van teniendo pero los gigantes yo creo que se tienen que remontar pues no sé una cantidad de años desagerados porque ya lo han restaurado bastantes veces y ya está y este año pues han hecho un gran homenaje a los cabezudos y a una persona muy querida aquí en Torre Perugil que es Pepe Peseta una persona que era muy querida que era el cohetero oficial de la torre un homenaje importante y una feria que evidentemente hay que pregonarla hay que anunciarla y el pregonero bueno pues seguro que se sabe el pregon ya de memoria del derecho y del revés ¿verdad Antonio? bueno sí la verdad es que es una alegría se pasa con nerviosismo pero también con mucha felicidad y compensa la felicidad a los nerviosismos porque ya digo en Torre Perugil cerca de 8.000 habitantes Torre Perugil es un pueblo muy dinámico y cultural como indica su eslogan y hay muchísimas personas que se podrían podrían ser los pregoneros de Torre Perugil sin duda y que se hayan acordado de mí pues me llena es una satisfacción un honor y no sé personalmente como digo lo voy a hacer lo mejor que pueda voy a intentar transmitir un poco los valores del pueblo que siento muy bien aunque haya estado algún tiempo fuera pero siempre he tenido Torre Perugil como referencia desarrollando ciertos proyectos culturales ahora empresariales y un poco eso contarle a la gente básicamente va a ser un poco acordarme de esas personas que hacen trabajo como digo yo de esfuerzo callado que no tienen cierta cierta promoción o no son tan comerciales pero que son tan necesarios desde los camareros a la persona que barre o al funcionario que trabaja hacer de una manera con cierta idiosincrasia torreña y un poco llegar a las personas que estén por allí precisamente acabábamos la entrevista con el alcalde hablando de ese trabajo que no se ve que pasa desapercibido pero que es imprescindible Antonio yo quisiera saber cuando cómo surge la idea de que sea el pregonero cómo te lo comunican y cómo te lo tomaste realmente me lo tomé como sorpresa no sé yo había imaginado debutar en las ventas antes que sea el pregonero de torre pero fíjate fíjate lo que lo que se me pasaba a mí entonces sin duda fue sorpresa fue a finales de junio y realmente estaba estaba trabajando y se me cayó el boli literalmente se me cayó el boli porque fue fue sorpresa totalmente ya lo fui asimilando y cada vez cuanto cuanto más cerca está y conforme se acerca la verdad es que siento más nerviosismo pero vuelvo a decir más emoción y sé que que lo voy a guardar en mi mente en mi alma para siempre porque como decía es una distinción que a mí personalmente pues me enorgullece mucho bueno además Pepe hablamos del pregonero más joven sí yo creo que sí es así decía el alcalde más joven es cierto yo me voy remontando a los 8 o 9 años que llevo de concejal de festejos y la verdad que Antonio es el pregonero más joven bueno ¿qué es lo que más trabajo cuesta organizar en la feria? ¿qué es lo que más le cuesta a la concejala decir hoy que esto se me pone más cuesta arriba? yo creo que vamos a ver no es que se pongan las cosas cuesta arriba hay cosas que a lo mejor son más complicadas menos complicadas por ejemplo todo el tema el trámite de la suelta de reses además de del trabajo que tiene porque bueno exactamente tienen los trabajadores que corren vamos que no tienen tiempo para otra cosa para montar el recinto y luego toda la documentación porque son mucha documentación muchos permisos exactamente la seguridad pero que prácticamente los nervios esos hacen que te cueste un poquito y que se te vengan las cosas cuesta arriba son días de mucho estrés pero pero bueno ya está cuando para adelante sí bueno y tenemos que destacar lo hablábamos con el alcalde que una de las actividades que más gente congrega en Torre Perogí es impresionante que un toro que va disparando fuego artificial hay que ver el toro de fuego lo que mueve en este pueblo pues la verdad que sea lo que te he dicho anteriormente es una de las cosas que yo creo que aquí en la torre es el ADN del torreño porque es que incluso hay gente que saca el toro de fuego que antes lo ha corrido que han sido pequeños y lo han seguido de hecho hay toro de fuego infantil por eso mismo esto es como los sanfermines los van preparando los van iniciando para que luego salgan y la verdad es que es un gran espectáculo es un gran espectáculo viene muchísima gente porque no sé ayer comentándolo también dijimos que que no sabemos si en algún sitio hacen toro de fuego me consta que por no sé si por Albacete o por ahí hay un toro de fuego pero no lo portan sino que lo llevan con una carretilla es lo mismo pero no es lo mismo no hay igual es distinto este está y la verdad es que que sí que la gente se lo pasa muy bien que tengan mucha precaución que es como siempre digo que hay que tener mucha precaución aconsejarle a la gente que por favor gafas de protección que no cojan ratones porque los ratones cuando salen y los sueltan ellos siguen su camino pero en el momento que tú los manipulas pues ya puedes ocasionar tú un accidente o ocasionárselo a cualquiera y que respeten a la persona que lleva el toro de fuego porque lleva muchísimo peso encima mucho fuego que no le pongan las piernas que no haya zancadillas y cosas de esas actuamos con responsabilidad y con respeto que es lo principal para que las cosas salgan bien y todo el mundo esté contento que no tengamos que lamentarnos al pregonero a ver en qué actividades le gusta participar si corre el toro de fuego si se va a lo de las vaquillas ¿en cuál te gusta participar Antonio? el toro de fuego me da miedo me da respeto siempre no me lo pierdo pero intento buscar una ubicación ¿de la barrera? sí bastante lejos la verdad es que es muy divertido el toro de fuego siempre que no ocurra nada desgraciadamente había momentos que había pequeños accidentes hay una armadura pequeña y bueno pero a mí las vaquillas disfruto mucho las vaquillas y luego también la feria de día aquí con los compañeros sí son de las dos ¿y es bailón? ¿es bailón? bueno me gustaría ser bailón lo que pasa que no sé si canto mal pero bailar seguro que sí sí pero bueno soy de patilla como se dice aquí al final al final lo vemos de cantante de bailar y de torero en la venta y de torero en la venta la feria es que pega eso aunque no sepas cantar aunque no sepas bailar siempre hace poco ¿la condeja la de activa en la feria? sí yo tengo que estar muy presente en muchas cosas pero sí me gusta mucho la feria es una responsabilidad importante porque se vive la feria de otra manera sí es cierto ahí lo estábamos comentando y lo estaba comentando con Antonio no sé si ha sido con él que yo la feria o contigo anteriormente cuando estábamos hablando que yo la feria los nervios los tengo hasta el día 8 a partir del día 8 ya el 9, 10 y 11 pues ya vivo más ya está más tranquila la cosa pero hasta el día 8 que es cuando empiezan los actos oficiales el día de la virgen el día de la profesión son días más estresantes pero lo demás hay algo que te pida la gente que te diga esto no puede faltar en la feria pues como tú estabas diciendo antes el toro de fuego no puede faltar en la feria el toro del aguardiente es imposible que falte en la feria y ya hace unos años pues la gente mayor nos pidió claro la copla no puede faltar el flamenco lleva ya 42 años evidentemente tampoco y la gente mayor exactamente y la gente mayor aquí en la carpa pues es cierto que tenías tu grupo un tributo luego tenías la orquesta pero ellos echaban en falta esos pasodobles y esas cosas bueno pues hace unos años también tienen ellos a la hora que ellos querían pues tienen sus DJs con sus pasodobles para la gente mayor está muy bien que la gente tiene que pasárselo bien un pajarito nos ha dicho que además esta feria vamos a poder disfrutar de algo pues novedoso de algo que tiene mucho que ver con Torre Perogil con sus vinos de una bebida que gusta mucho y que entra muy bien como es el vermú así se va a poder disfrutar en esta feria si, si por supuesto por supuesto la verdad que como bien dice está siendo un producto de aquí que tiene su base en el vino de Torre Perogil que siempre está presente y a partir de ahí pues fundamos Vermut Papatán que es una empresa que se dedica a hacer vermut y que intenta coger la esencia de la comarca de la loma con los botánicos del hinojo de hierbabuena un poco que se macera el vino y hemos hecho un vermut que está funcionando realmente bien un vermut muy distinto con mucha personalidad y por supuesto todos los visitantes y todas las personas que vengan a Torre Perogil podrán disfrutar del vermut en sus casetas y los diferentes bares que hay aquí en torno al Paseo del Prado que bueno cuando uno emprende cuando uno apuesta por su pueblo en su pueblo si, esa es la base y además yo no sé emprendedor yo siempre me he considerado un emprendedor porque desde hace mucho tiempo desde que era pequeño pues siempre que se inician proyectos culturales no tiene que estar relacionado emprender con ganar dinero en ciertos momentos sí pero aquí en Torre Perogil ¿te contaba el alcalde tu vinculación con el mundo de la cultura de siempre? de siempre por eso y como yo pues mucha gente que organiza pues muestras de teatro que tienen más de 30 años los festivales de verano de Torre Perogil miles de actividades que se hacen todos esos son emprendedores todas esas personas que no tienen un centrado desde el punto de vista económico pero que ayudan a que un pueblo pues funcionando yo afortunadamente estoy teniendo la posibilidad de crear empleo desde el punto de vista y teniendo como eje nuestros recursos y materias primas que tenemos aquí autóctonas y para mí ha sido algo extraordinario y viéndolo bien que está marchando la cosa pues solo podemos desear que seguís trabajando en torno al vermú y para que siga creciendo y como siempre Torre Perogil lo vamos a probar por supuesto ya te daremos nuestro punto de vista y nuestra opinión porque pensamos probar ese vermú hablaba Antonio de las asociaciones de los colectivos cuando hablamos de Torre Perogil dinámico y cultural estamos hablando de cómo se mueven los colectivos y las asociaciones la verdad es que sí que gracias gracias a Dios en Torre Perogil hay muchísimos colectivos muchísimas asociaciones de hecho mira las cuatro casetas que hay aquí montadas son de asociaciones de aquí del pueblo la asociación La Peña Flamenca el Beca Salsa una asociación nueva que se ha fundado ahora recientemente y la asociación del Club de Fútbol además de esas hay muchísimas muchísimas asociaciones podemos estar orgullosos de los colectivos que hay y de lo que se mueve la verdad es que sí bueno es bastante ya poder ver ese pregón por disfrutar de él además va a ser un pregón ameno divertido y ligero como nos ha dicho Antonio los pregones largos no la gente lo que tiene ya gana de irse a la verbena de irse a la fiesta de correr el toro de fuego de pasárselo bien Antonio va a salir súper bien fuera nervios mucha emoción segurísimo disfruta de ese momento todo lo que pueda y ya nos contará lo que te ha supuesto muy amable muchas gracias por tus palabras un saludo a todos los espectadores y que quedáis invitados por supuesto al pregón y al resto de actividades que han organizado desde la concejalía y desde el ayuntamiento porque en Torre Perugino lo pasamos bien feliz feria y a disfrutar de ese momento y luego del resto de la feria también desde luego que sí y Pepi tú da lo mismo a disfrutar ya sé que con esa responsabilidad a partir del día 9 a echar los restos a tope bueno pues agradecía y que venga toda la gente que quiera que nosotros lo recibimos como a los brazos abiertos sabéis que Torre Perugía es un pueblo que acoge a toda la gente que venga de fuera y a vivir unos días intensos de olvidar lo cotidiano y y tengamos una una convivencia y unas felices fiestas puede ser una fiesta felices con responsabilidad exactamente pero a pasárselo bien aquí los esperamos venga gracias